El ex candidato presidencial Javier Verdú Pero estoy diciendo que en búsqueda de unas elecciones transparentes, un resultado donde el elector tuviera la libertad de elegir el candidato que él quería, este monstruo que hay antes de la máquina debiera ser totalmente desmovilizado, desmontado. Ahora bien, es cierto que las denuncias que hicimos de algunos centros o puntos rojos dentro del perímetro prohibido, que eran 200 metros, no daban como para que el resultado fuese diferente. Pero había uno en cada centro. Nosotros contamos aproximadamente 13 mil puntos rojos y yo sé que iban a estar ahí. Y nosotros firmamos un acuerdo donde esos puntos rojos iban a estar ahí. Lo que yo les pido de alguna forma a este gobierno es que si seguimos contándonos de esta manera, no vamos a tener nunca un resultado fiel a la decisión del pueblo. Ahora, les puedo decir otra cosa. Si llegásemos nosotros a unirnos y a ir como un solo pueblo a una elección, podíamos permitir incluso que los puntos rojos los pusieran dentro del centro de votación. Y así aún el gobierno perdería estas elecciones o cualquier otra elección. Creo que el error grave que se ha cometido es desmembrarnos de alguna forma, separarnos, dividirnos. El gobierno le ha funcionado perfectamente esto y si seguimos así, definitivamente va a ser muy difícil poder sacar a este gobierno con una elección. Mi llamado a todos los que nos oponemos a este gobierno a sentarnos, a dialogar y a buscar la fórmula, la manera, buscar cuál sea la metodología a seguir para buscar una unidad verdadera que le busque o le dé una salida al pueblo venezolano. Porque hasta ahora no tenemos esa salida. Hablamos de abstención, bueno, sí, hubo una enorme abstención, pero no nos dio una salida. Hoy día tenemos el mismo gobierno y la gente sigue teniendo la misma necesidad, la misma hambre, la misma desesperanza que hemos recibido en todo el territorio nacional. Es importante resaltar que Esperanza por el Cambio va a seguir en la calle. Vamos a seguir dando sopas mientras que no se abra el canal humanitario. Tenemos que seguir dando sopas. El pueblo sigue hambriento y nosotros vamos a seguir con este pueblo en la calle. Vamos a seguir apoyando a este pueblo en la calle. No estamos ya en la campaña, no, pero estamos con un pueblo. Lo hemos estado antes y seguiremos con este pueblo aún después de estas elecciones. Estamos convencidos, y yo lo digo de esta manera, soy un debutante en esta arena política y créanme, mientras que alguien puede hacer todo el alarde de su victoria, no está más que celebrando su descalabro. Y la foto que tomaron el domingo es una foto de un quinto piso con un candidato cayendo en caída libre. Así que la foto mía está abajo, tal vez en el primer piso, pero subiendo. Y sin lugar a dudas, lo que ocurrió el domingo para uno es un fracaso. Para mí es el principio de una carrera victoriosa. Vamos a construir un país, vamos a construir una opción válida y vamos a construir un sentido de esperanza en nuestro pueblo. Que créanme, recorran las calles, no se equivoquen, recorran las calles, la gente está llena de tristeza y de desesperanza. Tenemos un montón de gente que se quiere ir hoy del país, que no se quieren quedar en este lugar. Y bueno, eso ya nosotros lo sabíamos, de no haber un cambio el domingo, como no ocurrió, que esto iba a suceder. Sin embargo, yo le hago un llamado al pueblo venezolano, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir construyendo el cambio, el futuro, con mucha esperanza y con mucha fe. Yo les puedo seguir diciendo a ustedes, vienen días mejores para este país. Yo no me retiro, yo sigo adelante. Yo no me voy a retirar de mi fe y de mi esperanza. Yo voy a seguir abrazando a mi pueblo, porque vienen días muy difíciles y vamos a tener que pasarlos. Antes del amanecer, vamos a tener que pasar una noche oscura. Pero les puedo asegurar que viene un nuevo amanecer para este país. Y va a llegar más rápido de lo que ustedes creen o piensan. Porque yo no soy honesto. Miren, lo que se viene no es fácil y si el gobierno no pudo manejar cinco años y medio, no va a poder manejar lo que viene. Lo que viene es una más profunda crisis en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y va a tener el gobierno que tirar tablas de salvación, porque de resto se va a hundir. Yo estoy seguro que es posible que se convoquen a unas nuevas elecciones presidenciales. Es posible que hayan renuncias, porque no puede este pueblo aguantar más de lo que estamos viviendo hoy. ¿Llegaremos hasta diciembre con este gobierno? No lo sé. ¿Llegaremos hasta el próximo año con este gobierno? No lo sé. Pero lo que sí ha demostrado este gobierno es su ineficiencia para manejar este país. Lo dije ayer, a este país le quedó grande Nicolás Maduro. Y yo creo que por amor a un país y por respeto a un país debería renunciar y debería llamar a nuevas elecciones para entonces poder juntos como país elegir, y no solamente elegir, decidir el futuro que todos queremos en este país. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. Abrimos esa ronda de preguntas con Joan Álvarez, de DPI. Buenos días. Candidato, quisiéramos conocer recientemente a organizaciones políticas de la oposición, como el Frente Amplio de Venezuela Libre y la Mesa de la Unión Democrática, han indicado que exhortan tanto a usted como al candidato presidencial, como a los candidatos en el Falcón, a unificar fuerzas, para entonces afrontar un hipotético escenario de nuevas elecciones en el último trimestre de año. Quisiera conocer si usted está dispuesto a unir, ya que ha manifestado algunas, quizás diversas opiniones con el Frente Amplio de Venezuela Libre y la Mesa de la Unión Democrática, si estaría dispuesto a ello. Y el visto es que, por ejemplo, cuando el candidato también Luis Alejandro Ratti se retiró de la contienda para apoyar al presidente Falcón, él aseguró que los números indicaban que el presidente Falcón era el que pudiera tener mayor apoyo. En este caso, como usted sacó menos cantidad de votos, ¿qué ejemplo Falcón usted estaría dispuesto a apoyar en este hipotético escenario de elecciones presidenciales al candidato de este Falcón? Fíjate algo, hay que hacerle el análisis de los votos. Nosotros sacamos casi un millón de votos. Ese millón de votos no viene de la oposición normal o común, ¿no? Ese millón de votos viene del chavismo molesto, dolido, decepcionado. Y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, porque esa es la clase popular que más sufre el embate de esta crisis. Nosotros vamos a seguir trabajando ahí. Ese nicho de votos jamás migrarían hacia otro candidato de oposición. Eso lo hemos demostrado, no solamente lo hemos demostrado, lo han dicho algunos otros analistas de encuestadoras importantes del país. Ahora, el voto que obtiene el candidato Falcón lo obtiene porque cualquiera que se parase de ese lado, ellos votarían por ese candidato. No importa cuál sería, el que se escoja, ellos finalmente votarían. Entonces, aquí lo que queremos es sumar. No queremos imponernos, porque a mí una encuesta me dice sí o no, sino que hay que sentarse bajo una premisa de girar estrategias, ¿no? Una estrategia que pueda ser sumar y no restar. Yo te aseguro que si yo me hubiese unido a Falcón, no hubiese sacado tal vez más votos de lo que sacó, pero yo no hubiese sacado un millón de votos y no hubiese mordido el nicho popular, que es donde el gobierno dice o mantiene decir que está su gente, ¿no? Así que toda esa gente que votó por mí, eran... Yo incluso gané en municipios que eran históricamente chavistas y gané por muchos. En Apure gané en dos municipios donde definitivamente todo el tiempo había ganado el chavismo y gané yo ahí. Ahora, en el voto duro de la oposición, votaron por Falcón y ellos siempre van a votar. Son personas que creen que esto debe ser una salida electoral y no de otra manera. Ahora, si vamos a sumar, tendríamos que sentarnos y conversar acerca de sumar y no de imponerme, no, yo soy el que saque más votos y vengan por mí, porque esa no es... No debería ser la estrategia. Tenemos que usar una estrategia que sea inteligente y no que sea emotiva o impositiva. Martínez Hernández, BTV. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta está relacionada con la pregunta anterior. El día de hoy se reconoce que fue un grave error dividirse, aunque en el transcurso de su campaña se le ha manejado la hipótesis de una posible alianza con el otro candidato. ¿Por qué hoy lo ve como un error y en ese momento no aceptó esta alianza? La segunda pregunta. El presidente de la elección, Nicolás Maduro, ha convocado a una mesa de diálogo. Usted ha asegurado que permanecerá en la calle realizar su trabajo con el pueblo. ¿Estaría dispuesto a participar en esta mesa de diálogo con la paz de los venezolanos? Ok, voy con la primera. Creo que la primera pregunta te la respondí con el otro periodista. Repito, la forma de la unificación, la fórmula para la unificación realmente no hubiese hecho ningún tipo de sumatoria, digo, la que nos planteábamos, se me planteaba en ese momento. Definitivamente, si vamos a buscar un candidato unitario, tenemos que buscar el candidato que pueda sumar y no el candidato que tenga un techo rápido como lo obtuvo el otro candidato. El otro candidato se estancó en ese lugar y nunca más subió y sacó esa cantidad de votos. Así que ese es su techo, porque esa es la gente que votaría por cualquiera que se oponga al presidente Maduro. Ahora, en mi caso, yo sí estaba subiendo dos puntos por semana en las encuestas y seguía su... Si a mí me da más tiempo, por supuesto que no solamente paso a Falcón, hubiese hecho mucho mejor debut en esta carrera política. Entonces, tenemos que buscar un candidato que pueda aglutinar, que pueda sumar y que pueda convertirse realmente en un candidato que derrote al candidato de los... Por otro lado, la mesa del diálogo. Bueno, yo siempre estoy dispuesto a dialogar siempre y cuando haya ciertas condiciones claras y yo sigo poniendo la única... Yo no estoy pidiendo otra, yo estoy pidiendo la única condición, es que se abra el canal humanitario y que se abra por razones obvias. Yo creo que es totalmente irresponsable decir que nuestro pueblo no está pasando hambre y no está pasando trabajo. Es un grave error pararnos en ese lugar. Si vamos a dialogar, vamos a partir del principio que hay que reconocer la situación crítica y el drama social que tiene nuestro país. Partiendo de ahí, yo me puedo sentar con el presidente y Nicolás Maduro y decirle, como condición, abre el canal humanitario. Todos los ajustes macroeconómicos que tienes que hacer y todos los ajustes a todos los niveles que tienes que hacer, hazlo. O no lo hagas, no lo sé si lo va a hacer o no, pero el canal humanitario tiene que ser abierto de manera inmediata porque hay un pueblo que está desesperado con hambre y que no tiene medicina y que cada día sufre el embate de este drama social. Génesis Terreiro, Ejitazo. Buenos días. Buenos días. Me gustaría saber un poco qué explicada. ¿Cuál sería la diferencia de sentarse ahora a dialogar con la oposición que no ocurrió en la campaña electoral? Me gustaría un poco conocer también qué se va a hacer con todas las denuncias que se tienen sobre delitos electorales y que dicen ustedes que están viendo comentadas. ¿Ustedes piensan llevarles a alguna parte o eso se va a quedar así? ¿Qué ha sido un poco la crítica en redes sociales de muchas personas en la candidatura? Mira, nosotros hemos sido responsables en denunciar y como hemos sido responsables en denunciar vamos a presentar toda la documentación ante el órgano rector vamos a dar claro todas las denuncias que hicimos y las vamos a meter entre hoy y mañana al órgano rector. Ahora bien, nosotros estamos pidiendo repito una vez más yo no puedo irresponsablemente decirle al país que cuando usted aprieta aquí Bertucci y le sale ya maduro porque eso es falso. Nosotros no podemos seguir promoviendo el abstencionismo o promover que el sistema electoral nuestro no sirve. Si sirve el sistema electoral sirve. Lo que no sirve es lo que existe antes del sistema electoral. El ventajismo, la compra de votos, la amenaza de votar a gente si no salen a votar por ellos. Todo ese monstruo de manipulación es lo que nosotros estamos atacando, estamos denunciando y estamos dejando claro que eso no va a permitir que el resultado sea la foto real de lo que el pueblo quiere. Aunque hay un resultado y la gente sí votó, la gente fue y apretó el botón y votó. Ahora, yo no estoy diciendo que ese voto no debe ser reconocido o es un fraude o es una trampa. No, no. Yo estoy diciendo que ese sistema funciona. Lo que estoy denunciando una y otra vez es el ventajismo y todo el mundo lo vio con cadenas nacionales el candidato todos los días o días por medio dando cosas. Ustedes oyeron cómo le ofrecía dinero si votaban por él. ustedes saben que todo ese monstruo que hay antes de la máquina antes del botón votar es lo que hay que desmontar y es lo que hay que denunciar y es lo que hay que decirle al pueblo venezolano que no podemos permitirnoslo. Es decir, no podemos dejar que se nos compre la conciencia. No podemos dejar que se nos compre el país y no podemos colaborar con ese tipo de acciones que van desde la compra del voto hasta la amenaza si usted no vota por el candidato. Eso es lo que nosotros estamos denunciando. Ahora, cuando apretó el botón votar ya votó. De ahí adelante nosotros no estamos poniendo en cuestionamiento sino antes de ahí. Y vamos a presentar entre hoy y mañana todas las denuncias bien documentadas de que hubo manipulación, compra de votos y hubo ciertas irregularidades dentro de los centros electorales para poder entonces hacer valer lo que les estoy diciendo. Tienen dos participaciones y también la corteza de la agencia APA. Buenas, ¿cómo estamos? Le llamo, le llamo la atención la, la, la opción que nos presenta entre y votar en el sistema operativo del CNE. En otras circunstancias la gravísima situación que nos presenta el presidente ¿cómo debería estar subiendo una experiencia que no se quiera bien concreto al respecto? No, no entendí muy bien la, el planteamiento. Ah, lo de las sanciones. Ah, perfecto. Ok, ok. Por supuesto que Estados Unidos es soberano en su, y eso lo sabíamos, sabíamos que de ganar el candidato del oficialismo íbamos a tener encima nuevas sanciones que se van a venir y me preocupa porque en este punto el que siempre termina sufriendo es el pueblo más desprotegido. Ahora bien, estas sanciones lo que complican es la consecución de divisas para el Estado, la prohibición de endeudarse absolutamente para conseguir dinero fresco y poder traer entre otras cosas comida o medicina, eso nos lleva a saber que esto se va a poner peor. Ahora bien, esa fue la decisión de un grupo de venezolanos que terminaron bajo coacción algunos, bajo compra de votos otros, y otros porque sencillamente creen en ese proceso del gobierno. Bueno, votaron por ellos. Perfecto. Pero hay una gran cantidad que no votó, para nada votó. Y respetamos ese punto. Y fueron mayoría, respetamos también que fueron mayoría. El problema es que hoy no hay un plan, hoy no hay ninguna ruta, no hay, vamos para allá o vamos a hacer esto. Hay nuevas sanciones y vamos a tener una peor situación social en el país en los próximos días, que va a aumentar el hambre, va a aumentar la escasez de alimentos, la escasez de medicina y la inseguridad definitivamente va a aumentar en los próximos días. A más hambre, más inseguridad. Entonces, esto es una decisión que teníamos que haber pensado muy bien. Ahora, siempre hay tiempo para rectificar y nunca es tarde para cambiar. Yo creo que debemos ir a un gran diálogo nacional y debemos buscar, repito, una fórmula o una vía para poder darle una salida al país porque la está requiriendo de manera urgente. Estamos con Armando Bernías de Tal y Juan. Buenos días, Gabriel. Buenos días. Primera pregunta, ¿cuántas denuncias concretamente va a hacer para emplear usted mañana ante el Consejo Nacional de Ecuador? Segunda pregunta, ¿usted estaría dispuesto a medirse en una primaria en todo caso para el poder de un eventual candidato de oposición en esas eventuales elecciones que se atrecerían en este mismo año? Y la tercera pregunta, tiene que ver con su posición alrededor del proceso electoral. El rector Emilio Rondón dijo el domingo en la noche que estas elecciones están viciadas. Entonces, ¿cómo se puede reconocer el resultado de un proceso que está viciado? Ok, fíjate, repito esto, con respecto al proceso, la gente que votó, votó. O sea, tú no puedes decirle a la gente que lo que salió al final, el resultado, no es el producto de un voto que alguien vio. Eso no puede ser cuestionado. El resultado no puede ser cuestionado. ¿Qué es lo que tú cuestionas? ¿Cómo se llegó a ese resultado? Es lo que nosotros estamos cuestionando. Ahora, tampoco puedo decirte que todos los millones de votos que sacó el gobierno fueron producto de una manipulación o una compra de votos. No te puedo decir eso porque no tenemos las pruebas. Nosotros estamos siendo responsables en denunciar con pruebas. Lo que tú no denuncias con pruebas se convierte en una especulación y promueve una desestabilización que nadie quiere. Lo que queremos es denunciar puntualmente con las pruebas que tenemos más de 1.400. Vamos a presentar mañana en el órgano rector con el rector Emilio y vamos a presentarle las pruebas. Ahí están documentadas algunas con videos, algunas con fotos para demostrar que los puntos rojos estaban dentro del perímetro. Ahora, hay otras irregularidades no solamente del punto rojo. Hubo amenazas a nuestros testigos, hubo problemas en muchos momentos porque sacaban a nuestros testigos a empujones y hubo un amedrentamiento. No fue en todos los centros de votación pero fueron en unos cuantos centros de votación especialmente en centros de votación donde ellos iban perdiendo. En los centros de votación donde ellos iban perdiendo sacaban a nuestros testigos a empujones. Algunos los amenazaron de muerte, les dijeron si no te sales te mato. Cosas como esas, ¿no? Ahora, que la prueba no la tengo. Nada más el testigo que me dijo o que nos dijo me dijeron esto. No tenemos la prueba lamentablemente. Por eso yo tengo que partir de la fe en mi gente de que no me están mintiendo, ¿no? Pero que me pregunte el rector ¿tienes la prueba? ¿tienes el video? No lo tengo. Pero eso ocurrió te lo puedo asegurar. Ahora, todas estas denuncias no te puedo cuantificar porque todavía estamos con las actas. Si eso va a determinar el final tal vez podríamos restarle a ese a esos seis millones uno y medio tal vez dos millones por esa vía pero tal vez no vamos a llegar a poder restar toda la cantidad de votos para decir que ganó otro candidato y no ganó ese y en eso también tengo que ser yo responsable. Ahora, no reconocer todo y darle un golpe a la mesa pues entonces no creamos ya en lo electoral tendría que todo el mundo meterse a guerrillero y bueno, se acabó. Vamos todos entonces a meternos a la violencia pero si no es así y seguimos siendo demócratas y tenemos que seguir siendo demócratas y tenemos que seguir peleando la ruta electoral vamos entonces a sentarnos. Yo creo que sí debemos sentar a dialogarnos a dialogarnos solamente con la oposición deberíamos sentarnos con el gobierno otra vez y explicarle que esto va hacia un barranco todo el país va hacia un barranco y bueno, el barco se va a hundir ahora, ¿de qué te sirve a ti ser el capitán de un barco que se va a hundir? Entonces hay que decirle a Nicolás Maduro vamos a sentarnos vamos a buscar salida porque es un país no es un grupo no es un chavista no es un madurista es todo un país y por todo ese país nosotros tenemos que sentarnos y entendernos y buscarle soluciones para que el barco no se hunda si el barco se hunde ¿qué importa el capitán? todos nos hundimos entonces necesitamos ir a ese diálogo y dentro de ese diálogo tenemos que ser responsables con las denuncias que hacemos por eso las denuncias que estamos haciendo nosotros las estamos haciendo con pruebas puntualizadas pero también estamos reconociendo que tal vez no llegue a restarse con todas las irregularidades la cantidad de votos como para que haya salido otro resultado y en eso hay que ser también responsables si finalmente nosotros le quitamos dos millones y el candidato queda con cuatro sigue siendo el ganador entonces vamos a quitarle tres millones sigue siendo el ganador entonces vamos a ser sensatos en esto miren el asunto no es no reconocerte el asunto es que nos sentemos vamos a denunciarte todas las irregularidades y vamos a buscar una ruta electoral vamos a quitar este monstruo de aquí vamos a cambiar esto aquí vamos a darle al electorado confianza vamos a sacar el país adelante juntos o sea tenemos ahora que ir o vamos a esto o se nos hunde el barco así que yo les digo por eso reitero mi posición de salir continuar en el país recorriendo el país y continuar con el pueblo porque no es justo que bueno perdí me desaparezco bueno eso es la historia de todos los políticos pero yo amo a este pueblo yo no estoy aquí como dicen el partido que estoy organizando no es para ganar votos es para cambiar un país y como para cambiar un país yo necesito estar con el pueblo oír al pueblo seguir abrazando a mi gente y si sigue hambre sigue abriendo hambre como yo no voy a seguir dando sopa tengo que seguir dando sopa a la gente que me digan pastor Sopita o Sopita Bertucci lo que me quieran decir que me lo digan a mi no yo no tengo problema el asunto es que yo no voy a darle la espalda a mi pueblo yo voy a seguir como te digo me puse mi camisa hoy termino aquí y arranco por el oriente vamos a organizar nuestra gente y vamos a seguir con nuestras actividades oyendo a la gente y alimentando a la gente y tratando de ayudar a la gente que eso es lo que hacemos si hay elecciones bueno las habrá si no hay elecciones bueno seguiremos en la calle nosotros estamos en la calle por un pueblo no por un voto y en este punto vamos a continuar porque creo que es responsable hacerlo muchísimas gracias a todos gracias gracias a todos por su presencia todos bien palabras del ex candidato presidencial Javier Bertucci quien de alguna forma reconoce nuevamente los resultados y acepta los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral la noche del domingo 20 de mayo al mismo tiempo asegura que está dispuesto a sentarse a dialogar con el gobierno nacional siempre y cuando se abre el canal humanitario ella le indica entonces que sería la única condición sine qua non para sentarse a dialogar con el gobierno nacional a su vez echa si se quiere la culpa nuevamente a lo que fue la abstención propiciada por factores de la mesa de la unidad democrática del Frente Amplio Venezuela Libre la culpa de su derrota y los llama a unificar fuerzas ante un hipotético escenario de nuevas elecciones presidenciales quien aseguró que esto es posible además de unas nuevas elecciones presidenciales también aseguró que es posible a su juicio que se produzcan en los próximos días en los próximos meses algunas renuncias de altos funcionarios del gobierno nacional también se refirió importante acotar a las sanciones a las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en donde a su juicio indica que estas sanciones traerán más inconvenientes a Venezuela para la importación de medicinas y alimentos él indica que estas sanciones se podían inferir que pudieran haber sido así que se van a seguir ocasionando esto antes de las elecciones siempre y cuando ganara el candidato a la reelección Nicolás Maduro asegura por último que se debe buscar entonces un candidato unitario ante este posible escenario de elecciones presidenciales para el último trimestre del año es la información que podemos aportar en esta rueda de prensa que ha ofrecido el excandidato presidencial Javier Bertucci la primera aparición ante los medios de comunicación luego de su pronunciamiento el pasado domingo 20 de mayo donde denunciaba una serie de irregularidades sobre todo con los puntos rojos que a su juicio estaban colocados en la mayoría de los centros electorales a menos de 200 metros y también él indica o denuncia que la manipulación de votos fue un causante también de este número que a su juicio lo acepta sin embargo dice que fue sumamente abultado la cifra que recogiera entonces el candidato presidencial el candidato y reelecto Nicolás Maduro indica que en los próximos días entonces llevará estas denuncias formalmente ante el Consejo Nacional Electoral por último también podemos acotar que indicó que Esperanza por el Cambio se convierte oficialmente en un partido político y a partir de este momento al salir de esta rueda de prensa emprenderá entonces una gira por el interior del país es la información que nosotros podemos aportar a esta hora reportó desde Caracas Venezuela para BPI TV Joan Álvarez Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.